Franceses logran que se repita la final del Mundial tras lograr juntar un millón de firmas. Y es oficial, los franceses a nivel internacional están celebrando y la historia del fútbol por primera vez se modificará, luego de que tras realizar una campaña por semanas donde no pedían, sino que exigieran a la FIFA que la final del Mundial de Qatar 2022, Francia contra Argentina, se repitiera por supuestamente encontrar anomalías en el partido, los franceses lograron, de forma sorpresiva e impactante, que la FIFA aceptara por primera vez en la historia quitarle el triunfo a una selección ganadora del Mundial, señalando que el partido final Francia contra Argentina se repetirá a puerta cerrada, cuidando a detalle las anomalías y faltas que se realizaron en el último partido y garantizando, ahora de manera legítima y sin trucos, quién es el verdadero país ganador de Qatar 2022, en un hecho que quedará para siempre en la historia del fútbol. Y es que tras iniciar una campaña argumentando fraude en el último Mundial, ya que le permitieron a la selección de Argentina realizar 7 cambios de jugadores cuando las reglas indican que máximo pueden ser 6, además de encontrarse recibos de bancos de dudosa procedencia por 3 millones de dólares entregados al árbitro del partido final que no pudo comprobar ni argumentar de dónde provenían, la FIFA señaló que estos dos elementos fueron motivo suficiente para especular sobre un posible fraude por parte de Argentina, por lo que para ser equitativo repetirán la final, cuidando que este nuevo partido no se vuelva a prestar para especulaciones, realizándose incluso el partido sin público y con solo las personas necesarias para evitar otro malentendido. La movilización realizada por los franceses a solo días de terminar el Mundial no pudo pasar desapercibida, estamos hablando que en pocos días lograron reunir más de un millón de firmas en protesta para repetir la final, que corresponde ni más ni menos al 2% de su población total, datos que debían ser analizados principalmente porque el primer error de la FIFA fue aceptar 7 cambios de jugadores argentinos en el partido cuando lo máximo permitido son 6 y sobre todo que se encontró un depósito bancario millonario al árbitro que hasta el momento no ha podido especificar de dónde lo obtuvo, aunque ya está siendo investigado. Lo mejor y más sensato para todos era repetir la final para evitar especulaciones y complacer a la gran cantidad de franceses que tomaron su tiempo para firmar la petición, hablando personalmente con los directivos y equipo de la selección argentina, que por supuesto se mostraron recios y les pareció una falta de respeto, pero se les dio la opción a repetir la final o quitarles la copa mundialista y de forma sensata y madura aceptaron la petición de repetir el partido, total, si realmente aseguran haber ganado de forma limpia y ser los mejores, lo podrán demostrar en una segunda ocasión, pero ahora sí sin especulaciones ni malentendidos en este segundo juego, relató un ejecutivo de la FIFA. El directivo mencionó que en los próximos mundiales redoblarán la seguridad y las reglas para evitar que se vuelva a repetir un partido final y señaló que este segundo juego Francia contra Argentina será el último y los franceses no podrán volver a apelar, les estamos dando la opción de repetir al final porque nadie había logrado tanta cantidad de firmas, pero solo una vez, que no vayan a querer que se repita el juego otras dos o tres veces, si vuelven a perder deben aceptar su fracaso y no buscar pretextos y repetimos, redoblaremos la seguridad en futuros mundiales para evitar estas payasadas de no aceptar su derrota, digo, evitar que los ciudadanos de un país vuelvan a juntar firmas porque no quedaron conformes con su derrota, puntualizó el directivo.